Está tomando las medidas que hay fuera, está bien. Excelente, muy buena, muy buena porque eso nos está ayudando para ayudarnos con nuestra salud y cuidarnos más. Así que yo me encuentro muy excelente lo que el señor presidente acaba de hacer. Sabes que estamos en peligro ya en todos los países, entonces debemos cuidarnos. Bueno, yo pienso que antes de hoy, 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 bueno, así también, ojalá también, nosotros comprendemos también, lo tomemos también, también, porque en otros países organizados la hacen, ¿por qué en otros países no la podemos nosotros hacer también? Bueno, está bien, está bien, porque eso es bueno, porque esto es rápido, esto, hay que tomar medidas drásticas, rápido, tú ves. Es lo que yo creo. ¿Qué medidas te crees que pasó? No, 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 está bien la que le digo. Yo lo encontré que estaba bien, para que así se evitan todas las enfermedades que hay. Me pareció bien la medida del presidente, muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo creo que lo que él dijo estaba todo bien. Bueno, pues yo me encuentro bien, por un lado, ¿sabes por qué? Como el virus está regado aquí, en Dominicana, ¿está bien la medida? Lo veo bien, sí, lo veo bien. ¿Qué medidas tú entiendes que faltó, que deben de tomar? Entiendo la medida que faltó, que si es así, es una parte que como que va a estar como cerrado, pero no entiendo que pudiera ser todo, pudiera todo el mundo estar en su casa. Eso es lo que entiendo, que todo el mundo pudiera estar en su casa, por ahora. Además, tengo una sola palabra, todo lo que dijo estuvo perfecto, porque él está previniendo, entonces hay que estar alerta, como ahí dice. Sí, habló muy bien el presidente, porque es el encargo de proteger a la población dominicana. Bueno, reguardarse y seguir los procedimientos del lugar para protegernos cada uno de los ciudadanos. Yo lo encontré bien, aquí no se puede reunir con muchas personas, y hay que estar a distancia. ¿Qué medidas usted cree que faltó? Bueno, que hay que repaidar, la gente que no esté trabajando hay que repaidarlo en algo, porque nadie va a dejar morir en la casa tampoco. Eso está bien. Sí. ¿Alguna medida tú entiendes que faltó ahí de eso? No, creo que está todo perfecto, esa es la medida correcta que todos los países están tomando, o sea, estamos bien cuidarnos, protegernos. No, para mí esa medida tuvieron bien, eso es para que la gente tome la prevención necesaria, para que no ocurre mucho más, porque habemos personas que nos cojamos la cosa a veces de relajo, pero ahora mismo hay que ponerle mucha atención a lo que es ese virus. Bueno, yo creo que las medidas que se tomaron son las necesarias y las primordiales por ahora mismo. Creo que el juicio del presidente estuvo claro y la gente tiene que ponerle cartas sobre el asunto a eso. Eso está bien, oye, por el presidente. Sí. Sí, señor. Yo lo veo bien. Yo veo que voy bien alternativo, porque es un... Según dice el país, que hay que tratar de uno cuidarse, yo lo veo bien. Sí, yo creo que también la medida que he tomado, yo creo que está bien. Bueno, para yo decirte, en el programa que nosotros tenemos, saludamos las medidas del presidente de la República, todo a medida atinada a lo que acorde con la medida que se han tomado a nivel internacional, incluyendo medidas que el presidente sorprendió, como la medida de la suspensión de la clase hasta el 13 de abril, y que los niños puedan mandar a sus padres a buscar el almuerzo, a buscar su desayuno, con una medida, la medida de poner a disposición de la ciudadanía, tanto el plan social de la presidencia, como los comedores económicos, también medidas como la de que los laboratorios privados puedan también tomar la prueba del coronavirus, pero siempre supervisada por salud pública. Eso es importante, y también los... una medida importante es que la persona que trabaja en el Estado con más de 60 años no asista, y si tiene enfermedades como diabetes tampoco asista, y de congencionar a las oficinas públicas solamente enviando un 50% de su personal. En definitiva, yo creo que el presidente fue un inconstitutórico que la gente debe cumplirlo y debe saludarlo. Bien, continuamos acá. Gracias, Arismendi, la antigua desde las Guáranas. Ahí podemos ver la lectura de la gente en torno a todo esto que ha estado pasando por allá.